Hola amiguitos, bienvenidos a la página fandejuegos.com Hoy jugaremos a Frozen celebrando en la piscina Le damos play Ok, aquí nos salen estas tres cremas Para exfoliarle la cara a Frozen Ok, aquí esperamos un tiempito Así, listo Ahora, aquí me salen estos tres frascos Y esta será una mascarilla para el cabello Porque ella primero se está poniendo bella Para luego compartir con el chico Aquí vamos a decorar al sitio Y escogeremos una de estas tres Yo escogeré estas frutas Y ahora vamos a decorar con una de estas El que más nos guste Para ver cómo se ve mejor Aquí me gusta más esta Ok, y aquí colocaremos en este espacio una fuente ¿Sí? Probaremos la otra Y la otra ¿Cuál se ve mejor? Yo dejaré la del pez Ok, perfecto Ya quedó bien decorado el lugar Y ahora Aquí el juego nos indica que deben tomar estas copas Para estar más en armonía Ok, ellos brindan Y están pasando bien Luego Luego El juego Nos va a indicar que Deben tomar estos pitos ¿Sí? Y Ok Le dan a los pitos Están como en una fiesta Dentro de la piscina Celebrando Y aquí Nos indica que Deben jugar Con esta pelota ¿Sí? Ok Perfecto Ahora Nos indica Que Deben bailar Para pasarla Bien Ok ¿Sí? La están pasando muy bien Y bueno amigos Esto ha sido todo Recuerde siempre Visitar Juegos.net Hasta la próxima